¡Hola a todos! Yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo capítulo de Mi Carrera, gente. Y aparecemos acá en la segunda semana de septiembre. Tenemos un combate contra Alberto del Río en nuestro show principal en La Marca Azul. Y les digo que estamos en la segunda semana porque no pasó nada en la primera y además la jugué sin grabar. Un combate contra Kevin Owens. Muy bien, pero nada más importante. Y ahora vamos con la rivalidad contra El Patrón. Y bueno, gente, ya estamos acá en la arena. Se viene la bestia, se viene Tyson Blake, acompañado por la bellísima Paige. Por la ex-mujer de Alberto y la nueva novia de Tyson. Y vamos que vamos, vamos. Uy, pero pará, uy, pero pará. Ya nos empezá a atacar por la espalda, Alberto. Más tranquilos un poco, a ver si Paige nos defiende un poco. Uy, huracanrana, huracanrana. Ay, ay, ay. Uy, ay, que lo reversa Tyson. Uy, pará, que fallamos los golpes. No reverse el patrón. Cuidadito, cuidadín. Ahí está, lo reversamos. Vamos, vamos, vamos. La desnucadora. A ver si Paige hace algo. No, no hace nada. A ver. Vamos a hacer la misma que hago siempre, que es venir acá. Venir para aquí. Buscar un objetito. El mazo. El martillo de Triple H. Y vamos, que vamos, guarda, Paige. No te metas en el medio. Y los bugs dicen presente. Nos, como que si hubiera atacado al aire Tyson y no ataca a Alberto. Lo tenemos acá que nos está castigando. Se va hacia atrás. ¿Qué vas a hacer? No sé. Me cago en Paige. Que se me... Me cago en Paige y la he pateado. Ay, estas cosas no tienen que pasar. Le he cagado pateando a Paige, boludo. Cagándola desde tiempo inmemorable. Yo me reversa Alberto. Y creo que podemos perder este mini combate que se armó. Ah, no, para. Haciendo burla. Para que tiene el objetivo mal. Y nos reversa con una quebradora. Y nos gana Alberto. Bugs tras bugs. Pero fue un poco random, ¿no? Porque Paige siempre liga un golpe de nosotros. Qué mala suerte que tiene. Y bueno, gente. Nos venimos acá para las entrevistas. René John nos dice que hablemos de lo que ha pasado esta noche. Hablemos de Alberto Elfrio. Esta noche te atacó durante tu combate. ¿Quieres decir algo? A ver, tirame esto para que yo hable. Vamos, vamos, vamos. Tyson, a ver. Algo estoy haciendo bien. Soy imparable. Tienes que los ha cometido un error. Algo estoy haciendo bien. O soy imparable. Soy imparable, vamos a decir. Me da igual quién venga a por mí. Brock Lesnar, Mark Henry, cualquiera. Da igual. Voy a llegar a lo más alto. Soy imparable. Y pronto lo sabrá todo el mundo. Buena. Y ahora va a estar dos horas viéndole la cara a Tyson. Y bueno, gente. Ya estamos en la semana final de septiembre. La semana 3. La cagué totalmente. No estaba grabando. Pensaba hacer como unos highlights de eso. No grabé nada. Hubo una pequeña promo. Y un combate contra Rusev. El cual lo perdí. Sí, la bestia, pero en combate. Y lo peor es que no lo grabé. No tengo capturadora. Y hay veces que tocas mal algún botón con esto del shareplay. Y cagás todo. Lo cagué todo. Me hubiera gustado mostrar. Porque el combate contra Rusev fue un combatazo. Pero bueno. Una pena. Y ahora sí que sí. Vamos a lo que puede ser el final de este episodio. Y a ver qué pasa, gente. Directamente. Esto empieza así. A ver, a ver, a ver. Que entra Alberto. Y oh. Ya le da un rodillazo a Tyson. Y lo entra a llenar a Trompada. Trompada atrás. Trompada la bestia. Está enojado. Quiere hacerlo mierda. Y vamos que vamos. Vamos que no vamos a parar en este combate. Seguro que empezamos con más estamina y salud que él. Así es. Así es. Empezamos con una barra más que él. Así que lo tenemos prácticamente regalado al combate. La tenemos ahí a la preciosísima Page. Ahí. Alentándonos. Cada día. Más y más. Miren cómo aplaude. Cómo se alegra. Qué bueno. Qué bueno esto. Y a ver, a ver. A ver qué va a hacer Tyson. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Suplex, suplex. Pero lo dejamos caer. Tremendo. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Y quiero empezar a usar nuevos movimientos. Ya dentro de poco va a venir la renovación del moveset de Tyson Black. El finisher principal no lo voy a cambiar nunca. Eso se los digo que ya es ícono la Crucifix Powerball. Pero después otro finisher seguro que vamos a traer. Y la verdad es que Alberto es una miércoles. Es una miércoles en comparación a nosotros. Nosotros somos una tremenda bestia. Necesitamos más rivales como Seth Ronis, como Rusev, como Kevin Owens. Rivales más así que nos equiparen con rivales así. ¿No? Que nos dejen de meter contra Alberto tanto tiempo. Bueno, que quiere recuperar a su mujer. Que la va a... Que no sé. Que vaya a buscar otra. No sé. Porque Tyson está muy feliz. Y Paige también. Y bueno. Dejemos de lado eso. Y nos concentremos en la lucha. Y lo hacemos llegar hacia el techo del estadio. Y después que vuelva a caer. Que se estrelle contra toda la lona. Y seguimos con las llenadas. Ah, trompadas. Y hoy, que trompada que fue tan fuerte que lo hizo que caiga de cara contra la lona. Y vamos a cargarle, Speer. Vamos a cargar la terrible lanza que partirá al medio. Ah, Alberto del Río. A ver si la puede reversar. A ver si no la puede reversar. Se desespera. Tyson da vueltas. Como un loco. La cosa es... La cosa es que se huyó. Ay, le di la lanza en el costado de su cuerpo. En el costado del torso. No, loco. Super fey la lanza esa. Pero bueno. ¿Saben qué? Ay, no. Me reversó. ¿Saben qué? Nada. Porque me reversó. Pero esperen. Esperen que creo que... No, no lo pude reversar. Mierda esa quebradora. Que es buenísima, loco. Es buenísima. Y tiene comeback. Está listo para hacerlo. A ver si lo vamos a lograr reversar. Perfecto. Excelente día, Tyson. Y ahí me gusta. Sí me gusta. Y ahí, en la cara de su exmujer. Le vamos a hacer esto. Lo vamos a sacar. Hacia afuera. A ver, a ver, Tyson. Uy, que arrojamos a Alberto. Se viene afuera la cosa. Se pone caliente. Este combate no le damos oportunidad. Alberto, no le dejamos contraatacar. Y a ver. Patada. Vamos. Vamos. No la reversa. Sí que sí. La reversó. No reversa. El bombazo en el filo del ring. Y Paige, qué ídola. Cómo te quiero. Cómo te quiero. Cómo nos ayudó Paige. Dame un besito. A ver, a ver. Que no se da. Me cacho en todo. A ver. Que no se da cuenta, Alberto. Ahí está. Hacemos la sucia. Quizás Tyson Blake esté con ganas de hacer un cambio a heal. Quizás, quizás, quizás. No se sabe. No se sabe. Porque tenemos la personalidad para hacer un terrible heal, ¿no? Y bueno. Vamos que vamos. Sigamos con el combate. Lo esquivamos. A ver qué vuelve. Lo volvemos a esquivar. Y qué ver. Y me reversa el beatboot. Y me empiezan a llamar al celular estos amigos de la play. A ver qué pongo mudo esto. Ahí está. Listo. 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 Bien. Bien. Excelente. Excelente. Pasan, pasan estas cosas, gente. A ver. A ver. Cuidado. Cuidado. Ay, no. Mira. Me hizo el cross and breaker. Bien. Menos mal que quedé contra las cuerdas. Porque para sumisiones soy malísimo. Es lo que tengo que mejorar. Es lo que me falta mejorar en este juego, supongo yo. Porque en lo otro me hace defender dentro del todo. Nos queda saber reversar todo esto. Y bueno. Tenemos 69% de la carga. 74, 90, 95 y 100. Esto fue una locura. Lo vamos a arrojar. Mierda, loco. Lo arrojamos mal. La cosa es que lo traemos de vuelta al ring. Como si fuera un tapito mojado. Y ahora sí que sí. Contra la esquina. A ver. A ver, Alberto. Quedaste al revés, hermano. Y guarda que va a tomar carrera Tyson. Y va. Me cago, boludo. Este movimiento del que más se me buguea. Pero no lo quiere hacer. A ver. Ahí está. La tercera, la vencida. El Speedy. Vamos que vamos. Belly to Belly. Suples destrozando el patrón. Destrozando al patroncito, Alberto. Vamos que vamos. Vamos a hacer la Crucifix Power Bond. El remate cargado. No es reversado. No lo logra reversar Alberto. Vamos que vamos. Ahí está. Dale, dale. Tremendo bombazo de Tyson. Y no apreté círculo para hacer el conteo. Me distraí. Y espero que... No, creo que la he cagado. Creo que la cagamos, Tyson. La hemos cagado. La hemos cagado, Tyson. No. Oh, qué boludo. Uno. Dos. Tres. ¿Quién la cagó? La cosa es que humillamos a Alberto mil y una veces si lo vamos a seguir haciendo. Tyson quiere otro rival. Traiga a otro rival. Espero que en este pay-per-view que se viene, que se avecina, que es Night of Champions. Nos vemos el fin a esta rivalidad, ¿no? Termina esta rivalidad porque ya se está haciendo muy duradera. Acá vemos cuando fallaba el movimiento personal y acá cuando ejecutaba la Crucifix Powerball. Y sentenciaba este combate como festejaba Face. Ahí se alegra mucho. Se alegra mucho con las victorias y los triunfos de Tyson. Ahí que se demoraban a hacer el conteo. El referee que no va a contar más. Uno. Dos. Y tres. Gana Tyson. Festeja a Face. Una locura. Vamos la bestia. Vamos que vamos. Espero que me suba más rápido en la clasificación por el título de Estados Unidos. Quiero tener ese título y darle mucho prestigio y tener un reinado más o menos largo. También podemos ir por otro título al mismo tiempo. Así que al título de Estados Unidos lo vamos a intentar mantener. Y si podemos vamos por otro título. Pero eso falta mucho. Estamos haciendo muchas visiones a futuro. Pero dejémonos. Concentremos en esto que es sacarnos de una buena vez a Alberto del Río de encima. Y ver contra quién tendríamos nuestra nueva rivalidad. Y así es gente. Naid 2 Champions. Tyson Blake. Alberto del Río. Esperemos que sea ya el final de esta maldita rivalidad. Que ya me está cansando. Me está hartando mucho tiempo contra Alberto del Río. Hicimos cosas buenas que fue lo de eso de quitarle la mujer de esto que hice con Pesce. Que fue para sacarnos unas buenas risas. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Y ahora me gustaría enfocarme más por un rival que esté en el podio por el título de los Estados Unidos. Ya sea John Cena. ¿Quién era? A ver que no me cargue esto. Rusev. Sami Zayn. Odin Ambrose. Algunos de estos me gustaría que sea mi rival. Es más me gustaría tenerlo como rival ya John Cena para ir preparando para que me pongan como aspirante número uno. E ir a buscar ese título de los Estados Unidos. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este capítulo del día de hoy. De mi carrera. Es la serie más apoyada del canal. Sí estoy muy contento. Lástima que el último capítulo no tuvo prácticamente apoyo. Pero no son ustedes. YouTube que está comenzando a ir de mal en mal. Pero bueno. No importa eso. Acá no venimos ni por visitas ni nada. Venimos a pasar un buen rato. Y es por eso que sigo día a día aquí en el canal. Y bueno. Ahora sí que sí gente. Espero que les haya gustado como me ha gustado grabarlo a mí a este capítulo. Y si ha sido así les voy a pedir por favor que lo apoyen este video con un me gusta. Que lo compartan con todos sus amigos. Y si llegaste ahora loco. Quédate. Suscríbete a mi canal. Yo sé que no te vas a arrepentir. Y ahora sí que sí gente. Les voy a mandar un saludo a todos. Y nos vemos. Chau!